Oye, y don Rafael, que ya vimos que en la parte profesional era muy estricto. Muy. Pero, ¿y llegando a la casa cómo era papá? Amorosísimo, barquísimo, jamás... ¿Era de besuqueo y apapacho? Eran papá gallina. ¿De verdad? Así, su pollito. Ay, qué bonito. Le encantaba, entonces llegaban mis papás, lo que más extraño es que todos nos acostábamos en la cama de mis papás. ¿Y los dos eran igual? Sí. ¿Y los dos eran igual los dos? Los dos, o sea, muy apapachadores. ¿Era muéganos, familia de muéganos? Totalmente. ¡Qué bonito! Totalmente. Y se murieron y seguimos siendo muéganos, claro. Ya cada quien tiene hijos y cada quien tiene muchas cosas que... Y sobre todo en esta ciudad que ya las distancias por el tráfico se han hecho larguísimas e imposibles. Y muchas horas para poderte ver, pero siempre procuramos estar, siempre procuramos escribirnos, usar las cosas de ahora modernas, como están, y siempre procuramos estar juntas. Las cuatro hermanas que somos Silvia, Maripaz, Ariadne y yo, y mi hermano Pepe vive en Chicago hace 70 años, bueno, no tanto, pero sí 50 años, y mi hermano Rafa. Entonces, sí, hemos hecho, somos una familia muy, muy unida, muy muera. ¿Y eso viene desde los papás? Claro, porque cuando, siempre pasa, ¿no? Que se te van los papás y como que ya cada, se separan las familias ciertas, no en un gran porcentaje, pero en otro porcentaje como que la ausencia te une. Y sí, nos, bueno, hasta su lugar a mis padres le dejamos, ¿no? A cada uno y, pues, siempre en una, siempre, fíjate que siempre que hago teatro hay una butaca, hay siempre dos asientos vacíos. No sé por qué, porque se llenan, porque he estado en obras que se llenan, pero siempre hay dos asientos vacíos y siempre he dicho que esos son asientos de mis papás. Ah, qué bonito. ¿Ahí están? Ahí están. Ahí están contigo. ¡Qué lindo! Sí. Simbolismo le das a esos asientos. Sí, porque siempre volteo y siempre hay, así como que alcanzas a ver, y siempre hay dos asientos. En la última obra que hice en el Teatro Once de Julio con Silvia, este, volteaba y decía, ¡guau! ¿Por qué estarán siempre vacíos esos asientos, no? Y, pues, dije, son mis papás. Ah, qué bonito. Y sí, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Claro. Ay, perdón. No, voy a agarrar servilleta. Ah, pero aquí agarra lo que quieras. Esto está puesto con el plastiquito para cuestión de salud. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no me acuerdas la servilleta porque no se me salgan las de cocodrilo. Ay, te pasa un, claro. Sí, claro. Yo creo que cuando se te van tus padres, cuando se fue mi papá, que era mi súper mega amigo, y sigue siendo porque le hablo mucho, pero era mi guía, era mi, mi mamá siempre, la guerrera loca y la nalgada, ¿no? Pura nalgada, nunca, nunca más. Pero mi papá decía, no, nalgadas en esta casa, ¿no? Aquí hay diálogo. Entonces, vamos a dialogar. ¿Por qué hiciste esto? No, porque no sé qué. ¿Te trajo algún beneficio? No. Bueno, ¿qué aprendiste esto? Ya le decías, ¿no? Entonces, siempre había un diálogo con él. Mi papá era muy cool. Aguas, porque si se enojaba, híjole. Esas personas que son muy cool, que nunca se enojan, cuando se enojan, hijo, arrasan. Entonces, si son peligrosas. Y los explosivos, como explotamos siempre, pues no somos tan peligrosos. Porque vas sacando, vas sacando un poquito exprés, se va saliendo un poquito. Mi papá, para que lo sacaras de su centro y de quicio, era muy difícil. Pero cuando se salía de ahí, aguas, porque si era un hombre muy fuerte y muy… Y si te decías tus dos, tres buenas, nunca groserías. Nunca le voy a decir, más que las obvias españolas, coño, carajo y esas ondas, pero groserías jamás. Sí, para faltar respeto. Y odiaba a las mujeres mal habladas. La única mujer mal hablada que él aceptaba era Amparo Rivelles, una actriz española. Claro, pues, eso. Que decía, no hay mujer mexicana, porque se hizo en este país, que diga las groserías más bellas que Amparo Rivelles. Entonces, a ella sí le encantaba. Hasta gracias le hacía. Sí, sí, sí. Pero no le gustaba una mujer mal hablada a mi papá. Porque nunca se usaron palabras, malas palabras en mi casa, pues. No, pero no, y vuelvo a lo mismo, era otro México, era otra época, no se usaban mucho las chicas. ¿Qué esperanzas es que te fueras a decir, ay, es que es un estúpido delante de tus papás? No, no se estilaba. Ni el estúpido. Ni en tu escuela, no. Mira que esas son las ligeritas, el idiota, el estúpido. Las otras, pero ni pensarlo. Ay, pero qué bonito. Qué bonita educación, qué bonito papá. No, no le gustaba. Entonces, sí, claro que me sé todas. Y son groserías, y nuestras groserías son muy ricas. Porque en Estados Unidos nada más hay una. Y ya, y va todo la usa. Pero aquí tenemos una gama inmensa en el español maravilloso, de grandes malas palabras, que son muy ricas, pues. Siempre y cuando las digas bonitas, no cuando las digas en ofensa. Sí. Pero el verbo, el verbo de la más grandota que era así, pues ese verbo es de, me siento padre, que padre, que feo. O sea, ¿no? El de chingar. Qué elegante, pero qué elegante. No sé, aquí se puede todo. El de chingar, pues es un verbo padrísimo. Qué chingón. No, me chingé. O sea, sí lo puedes utilizar en todos los estados de ánimo, ¿no? Sí, todos. Y sí, yo me la sé, claro, pero es raro que yo sea mal hablada. Y eso es consecuencia de mis papás. Pues qué bonito. ¿No sabes qué lindo estar escuchando estas historias? Porque aparte, mucha gente va a estar consiguiendo conmigo. Ahorita viajamos en el tiempo y nos imaginamos y te vemos en tu casa. Y te vemos con tus hermanos, que a varios los conocemos, a tu mamá. Y dices, wow, qué maravilla. No, las comidas en casa de mis papás, mira, como pasó tanta hambre en mi papá en la guerra. Mi papá se pasó, eso lo contaba él muchísimo, 43 días metido en un hoyo que te hace la bomba cuando cae, te hace un hoyo y se metían ahí a refugiarse de que no los fueran a agarrar para llevarlos a un campo de concentración. Porque estaba Hitler coludido con Franco y los españoles que no eran franquistas pues los mandaban a campos de concentraciones como a la comunidad judía. Entonces decía mi papá, pasábamos veintitantos días sin comer y tomando orines porque pues no tenían nada. Entonces la gente, esa gente que sí ha sufrido. Mi papá vivió esa guerra y... Tenía 15 años por ahí, chiquitito. Sí, era muy chavito, no sé exactamente qué edad tenía. Pero te decía, todas las guerras son crueles, pero la guerra civil española es que eran hijos contra padres. La única familia que se quedó en España fue la hermana que... Mi papá era el más pequeño. La hermana que seguía de él y que se llamaba Consuelo. Pero ella se casa con el director del Conservatorio de Sevilla y era franquista. Entonces ella sí se queda en España. Y después de cincuenta y tantos años que pudo regresar mi papá a España, se volvieron a ver. Entonces decían, si tú hubieras oído esa conversación de ¿pero cómo te voy a reconocer, Rafa? Dijo, bueno, yo voy a llevar una mascada rosa y dice mi padre, yo voy a llevar una boina. Digo, no, pues una boina, pero con una boina, con otra cosa, porque todos los españoles usan boina, ¿no? No, una boina roja. Y entonces en el tren, llegamos a Madrid, tomamos el tren, nos fuimos a Sevilla y ese encuentro de los hermanos, después de cincuenta años de no verse, fue así como que un rollo que hasta se me enchina la piel, ¿no? Porque sí, fueron separaciones muy fuertes y sí, todas las guerras son espantosas, pero nosotros no hemos vivido eso. Ese tipo de guerra. Vivimos otra guerra, pero ese tipo no. Aquí en México, la verdad, con todo lo que nos podamos quejar de México, es un lugar, es un paraíso en donde estamos a todo dar. Y que lo tenemos que seguir manteniendo y cuidando. Pero fíjate lo que acabas de decir, qué cosa más dura, cómo te cambia la vida, cómo te fue a marcar a un muchachito de la de tu padre, el vivir de esa forma, como que me acabas de decir, tan miserable, tan peligroso, que te agarran y vas a la muerte segura y tenés que salir huyendo de tu patria. No, y comían, pues se atrapaban una rata de campo, la comían. Entonces, para mi papá, llegar a este país fue llegar al cielo. Sí. Porque México fue el único país que les abrió las puertas a los refugiados españoles. Claro, habría tres países, ¿no? Pero muy lejos, y México era... Y México era así el clave, ¿no? Porque además Cárdenas, el presidente, fue el único que les mandó ayuda y les mandaba esos rifles que decían que se disparaban y que se calentaban de tal manera que te quemaban las palmas de las manos. Entonces, mi papá agarraba algo y se le caía, ¿no? Que no tenía sensibilidad en sus palmas, porque estaban quemadas por esos rifles que mandó la ayuda a México para toda esa guerra espantosa, para todos los refugiados españoles, que llegaron a este país, se enamoraron de este país e hicieron de este país cosas maravillosas, porque llegaron grandes actores, grandes intelectuales, grandes comerciantes, panaderos, restauranteros, e hicieron... Y fue una mezcla muy bonita, porque... Hicieron monstruos de carreras y empresas. Porque esta mezcla, que ya fuimos los que seguimos, que somos hijos de españoles con mexicana, y dices, guau, qué bonita, porque fue una mezcla muy bonita. A mí sí me gusta mi mezcla y me gusta decir, pues yo soy la primera generación que nace aquí, en este maravilloso país, y sí tener un padre que lo único que nos inculcó fue amar y venerar y dar la vida por México.